Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Estoy frente a un arbolito de papaya que nomás empieza con sus flores pero hoy te quiero compartir algo que muchos no te lo han dicho que los arbolitos de papaya hay que caparlos para que peguen todos sus frutos así que para realizar este procedimiento tenemos que realizarlo en luna llena y necesitamos un cuchillo como este desinfectado lo podemos desinfectar con alcohol y luego realizamos este procedimiento de capado en nuestro arbolito de papaya así que también te estaré compartiendo en una próxima los fungicidas y los insecticidas orgánicos que tenemos que usar para prevenir hormigas y plagas en nuestro arbolito pero ahora exclusivamente te quiero compartir cómo realizar el capado en árboles de papaya para que cuajen todos sus frutos también vamos a fertilizar con ceniza algo muy fácil, ceniza de leña o ceniza de carbón para que nuestro arbolito esté así hermoso en nuestro huerto vamos a iniciar con el procedimiento de capado en nuestro arbolito de papaya y vamos a iniciar desinfectando de esta manera con esto vamos a evitar el crecimiento excesivo de nuestra plantita y vamos a ayudarnos a que nuestra planta tenga más grosor y que logre cuajar todos sus frutos así que es muy importante que te quedes para que no te pierdas nada del procedimiento antes vamos a ilustrarles por acá todos estos brotes que tenemos aquí hay que quitarlos, de esta manera se quitan todos estos brotes estos brotes solo nos quitan nutrientes en la floración de nuestro arbolito así que lo podemos quitar por acá también podemos quitar una puntita del arbolito de esta manera para que no crezca mucho esto ahora bien vamos a continuar con el procedimiento de capado volvemos a desinfectar desinfectamos de esta manera desinfectamos de esta manera y capamos así que te lo estaré mostrando todito todito todo cómo se realiza este procedimiento vamos a introducir acá nuestro cuchillo de esta manera que tiene que salir hasta por acá luego volvemos a hacer lo mismo volvemos a introducir el cuchillo y que salga hasta por acá de esta manera es como nosotros capamos nuestros arbolitos de papayo para que tengan más grosor para que cuajen todos sus frutos y que no se vayan en crecimiento y nada de frutos así que si tienes un arbolito de papaya en tu huerto en tu casa debes de realizar este procedimiento en luna llena y cuando el arbolito inicia con sus primeras flores así que esto es todo lo que tenemos que realizar luego vamos a nutrir con ceniza alrededor de nuestro arbolito de esta manera lo podemos realizar el capado se realiza una sola vez para que nuestros arbolitos cuajen todas sus florecitas así que mis amigos esto es lo que les quería compartir el procedimiento que deben de realizar en sus arbolitos de papaya para que cuajen todos sus frutos y no se vayan en crecimiento y tengamos un buen grosor y tengamos una buena cosecha en nuestros arbolitos de papaya así que mis amigos nos vemos en una próxima espero les haya gustado déjenme sus comentarios ahí que les pareció el video espero les haya gustado pero lo más importante les sirva en su huerto y si por primera vez ves nuestros videos te invito a que te suscribas a nuestro canal ahí dice suscribirse es totalmente gratis y si siempre deseas ver videos como estos relacionados a nuestro huerto te invito a que actives la campanita notificaciones para que cada vez que subamos un próximo video sean notificados así que nos vemos en un próximo video y que Dios me los bendiga y que nos vemos